Bueno gente, estamos acá apoyando a los maestros. Vamos a ir a preguntar cuál es la situación y qué es lo que están reclamando. Acompáñame por favor. ¿Usted es docente? Sí, hace 34 años que ejerzo la docencia. ¿Podría contar más o menos qué es lo que pasó y de lo que no se está hablando en los medios tradicionales? Esto es la primera vez en 34 años de servicio y de toda la lucha llevada. Es indescritible la violencia ejercida por el gobernador Saez a través del funcionario para con la docencia. Cuando hablamos de violencia es en todos los aspectos, todo tipo de violencia psicológica, económica, física, la agresión, el destrato. Pero hay que aclarar algo. Esta es una característica de este gobierno desde que asumió. Porque si recuerdan ustedes cuando asumió Saez, asumió con los conflictos. Sin embargo, él mantenía el mismo ministro, mantiene el mismo plantel, con el mismo grado de violencia en todos los ámbitos, tanto de salud, de educación, de administración. Nuestros compañeros, que hoy no pueden hablar, que es otro hecho de violencia, hoy no pueden contar ellos lo que vivieron, los aprietes que pasaron, las aberraciones que pasaron ahí adentro, y las condiciones que le pone la jueza de no hablar, de no expresarse. Pero esto no queda acá, porque las denuncias se van a hacer como corresponde. Esperamos que el gobernador tome las riendas y vea y conforme un equipo para gobernar la provincia, y no un equipo que se convierta en el mejor gobernador de la dictadura. Es como volver al tiempo de la dictadura. Muchas fuerzas, muchas fuerzas. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, un mensaje a la comunidad que los niños de las escuelas públicas, eso quede clarísimo, no tienen clase, no es por estos docentes que hoy marchamos y reclamamos. Porque no solo reclamamos el salario justo, estamos reclamando las condiciones de la escuela, la falta de agua, el hacinamiento de los alumnos en los grados, la falta de equipamiento. Y hoy no tienen clase por la responsabilidad absoluta de los tres ministros que salieron ayer a seguir amenazando y a señalándonos con los dedos. Nosotros no metimos a nadie bajo la pollera. Somos docentes. A Ministro Villada le puedo decir yo que no sabe nada, no entiende lo que es la docencia, no entiende lo que es el sentir docente, y no quiere parar la violencia. Entonces, esa capacitación de la ley Micaela sería algo muy bueno que el gobernador los obligue a realizarla y que cambie de equipo, que pare, porque es el mejor ejemplo de un gobernador de la dictadura. Pedirle a los padres que salgan a acompañar, que salgan los padres a acompañar a sus maestros, a los maestros de sus hijos, a los maestros que fueron de ellos, que salgan a la calle, porque ellos sí pueden exigir. Y que tengan en cuenta que los hijos de los funcionarios van a colegios privados, a universidades privadas. Los que no están teniendo clases son los chicos de la escuela pública.